Bueno, antes que nada, muchas gracias Nicolás por tu comunicación y bueno, un agradecimiento y un abrazo grande a toda tu audiencia y a todos los compañeros de ANSES de todo el país que hoy justamente estamos celebrando nuestro día, hoy es el Día del Trabajador Previsional en todo el país. Así que bueno, sí estamos llevando adelante una serie de gestiones a nivel nacional y a nivel local también por esta dificultad, esta situación tan grave que tenemos que tiene que ver con la dotación de personal del Recurso Humano de ANSES. Entonces, nosotros en la provincia de Córdoba particularmente tenemos la situación de que bueno, los compañeros, los trabajadores de ANSES se han ido jubilando a lo largo de estos últimos 10 años, hemos tenido bueno, muchas bajas importantes a nivel cuántico en el personal de ANSES, ¿no? Hace muchos años que la administración a nivel nacional no toma personal para el interior de las grandes capitales, si bien han ingresado compañeros y compañeras en las ciudades grandes como Córdoba Capital, estamos hablando de los últimos 10 años, Nicolás, ¿no? O sea, la gestión anterior prácticamente, no toma personal prácticamente, cada gestión política, no voy a hablar de la gestión política porque no es algo que a nosotros, la política nos atraviesa claramente, pero bueno, cada gobierno que cambia va nombrando gestes, ¿verdad? Se han nombrado, pero se han nombrado gestes de las delegaciones de ANSES, lo cual nosotros no cuestionamos desde una postura política, pero sí lo cuestionamos desde un lugar técnico, porque claramente un trabajador de ANSES requiere de un tiempo de formación para, bueno, satisfacer las necesidades de aprendizaje y de lo que requiere. Entonces, bueno, los que ingresan ANSES generalmente son los jefes de estas delegaciones, pero que no son los que trabajan, digamos, atendiendo al público, y esa es nuestra preocupación. Jesús María es una ciudad cabecera departamental del departamento Colón, es la ciudad, la última ciudad que está al norte de la provincia de Córdoba, y si bien hoy existe este recurso que es la virtualidad, para realizar trámites de manera virtual en nuestra página de ANSES, no todo, no todo el pueblo argentino tiene acceso a esta virtualidad. Esa es nuestra preocupación. En las zonas rurales hay muchos argentinos y argentinas que no tienen acceso a internet. Por lo tanto, requieren de la atención presencial y de que un trabajador de ANSES los atienda. Esto sucede particularmente en Jesús María, en donde muchos compañeros y compañeras se han ido jubilando, algunos han pedido traspases y pases a Córdoba Capital, a otras localidades de la provincia o a otras provincias, compañeros que se han ido mudando, y cada vez va quedando menos personal en ANSES, y se hace muy grave, es muy grave la situación de la capacidad operativa de ANSES de Jesús María actualmente. Claro, porque sumado a eso, ANSES cada vez tiene más trámites para hacer, es decir, cada vez la gente tiene que pasar más por ANSES para hacer más gestiones y con menos gente, lo que demora muchísimo los turnos, por ejemplo, y todo. Claro, claramente, nosotros hemos ido en este vertiginoso crecimiento de la institución, hemos ido absorbiendo y hemos ido haciéndonos cargo de prestaciones de ANSES que todas tienen que ver con el otorgamiento de derechos. Nosotros somos determinadores y otorgadores de derechos de todos los argentinos, la jubilación, la pensión, la asignación universal por hijo, el subsidio por contención familiar, un desempleo, un desempleo, una asignación común, digamos, de un trabajador en relación de dependencia, un cambio de banco para un jubilado, un repago, bueno, toda una serie, un universo de trámites que hacemos en ANSES, y sí, cada vez son más los argentinos que deben pasar por ANSES. La seguridad social nos abarca desde que nacemos hasta que morimos, por lo tanto, todos en algún momento tenemos que llegarnos por alguna oficina de ANSES a realizar un trámite, y los trabajadores somos cada vez menos. Entonces, esto se torna grave porque estamos, digamos, aceptando el acceso de todos los argentinos a sus derechos. En particular, en Jesús María, tenemos la situación grave, digamos, de que las jubilaciones y las pensiones, que hay un sector de ANSES, que es el sector de cómputos, que bueno, en la gestión anterior se había desmembrado y se había llevado el expediente de jubilación para hacer la liquidación del cómputo en Córdoba Capital, ¿sí? Y esto que tuvo que ver, digamos, con esta admisión del gobierno anterior de la centralización de los trámites, nos afectó y generó, digamos, más demora en la resolución de los trámites. Entonces, esto, bueno, también hemos luchado, nosotros como sindicato, a poco es el sindicato específico de los trabajadores de ANSES, hemos solicitado ya, desde que se produjo el cambio de gobierno, que se retrotraiga y que cada jubilación sea resuelta en su localidad, porque es imperioso para los jubilados y jubiladas y las personas que están haciendo el trámite de jubilación que tengan una respuesta en su localidad, que no se vean en la obligación de tener que viajar para tomar vista de un expediente o para saber cómo está su trámite, ¿no? Claro, claro. Y al irse jubilando el personal, también esto nos afecta porque, bueno, la capacitación se torna más difícil. Los trabajadores que más saben, ese hacer diario, el trabajador que más saberes tiene, es ese, el trabajador más mayor, que nos puede transmitir a los más jóvenes todo su aprendizaje, que nos capacita de verdad. Entonces, nos preocupa. Fabiana, lo último. En esta nota que van a presentar a los municipios, particularmente a los Intensos María, ¿qué se está pidiendo de los intendentes? Bueno, Nicolás, nosotros lo que estamos pidiendo es la intervención. De todas las localidades, en realidad, no solamente en Jesús María, sino que estamos tomando nota y estamos tomando intervención en todas las localidades del interior del país, en donde está pasando esto, y estamos solicitando a los intendentes de las distintas localidades, como puede ser Colonia Caroso, Jesús María, de Anfunes, que se arbitren las medidas necesarias para declarar esta situación de la falta de personal de ANSES de interés público, y que, digamos, nos ayuden en este pedido a la Administración Nacional de ANSES, a la Dirección Ejecutiva de ANSES, a la licenciada Fernanda Raberta, que asumió ahora, hace pocos meses, durante esta pandemia, la Dirección Ejecutiva de ANSES, que nos posibilite y que tome personal urgente en las UDAI u oficinas, delegaciones del interior del país. Estamos pidiendo por eso la intervención de todos los intendentes, porque consideramos que es, de alguna manera, contribuir a la construcción de lo que es la seguridad social en el país, creo que estamos todos involucrados en esta problemática. Fabiana, ha sido más que amable, vamos a seguir el tema, por supuesto, y bueno, el martes estaremos hablando con la gente local, digamos, que va a venir también a entregar estas notas. Muchísimas gracias, Nicolás, y bueno, estamos en la lucha siempre para poder brindarle a todos los argentinos y argentinas lo mejor de nosotros, los trabajadores, siempre estamos a la par del pueblo y lo que queremos es brindarles un servicio y que sus derechos sean escuchados y que sean tomados en cuenta. Muchas gracias, Nicolás, por la nota. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chao, buenas tardes.